Si bien el foco de la protesta se circunscribe en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, el consabido cierre de vías genera complicaciones en las calles de un sector que es clave para la actividad comercial de la capital. Héctor Velasco es gerente de la empresa Ingyyaku, un emprendimiento que con tecnología nacional desarrolla electrocalefones, es decir, calentadores de agua que suplen el uso de gas por electricidad. Héctor, junto a su gente, está por realizar en los próximos días el lanzamiento de este producto. Por tal motivo, para él el tiempo vale mucho, tiene reuniones y necesita tener contactos con posibles clientes. Y para Héctor ha sido complicado movilizarse en una ciudad que sufre las consecuencias de una manifestación que cierra un tramo de la importante arteria de Quito. El tema del tiempo es un tema muy complicado. Hay algo popular que dicen que el tiempo es dinero y es totalmente cierto. Hemos perdido citas de trabajo, perdemos entregas. Tenemos despachos, también nos imposibilitamos de comprar material para nosotros poder trabajar. Entonces, sí, el tema es conflictivo, bastante conflictivo. El derecho de unos también es el derecho de otros. Así como unos quieren protestar por horas de horas, otros buscan trabajar y anhelan que la ciudad vuelva a su ritmo habitual. Quiero entender que la gente que está protestando tiene todo el derecho de hacerlo en caso de que no se sienta conforme con los resultados electorales. Pero hay los canales legales para hacerlos. Estos canales legales los conocen perfectamente las personas que están en las cadenas manifestando y creo que esos canales amparan todos los derechos que tienen como ciudadanos y más no el cortar la libertad de los demás ciudadanos que tenemos de circular por la ciudad y de trabajar y de seguir en un ritmo que el país siempre ha necesitado. Este emprendimiento, Inyiyaku, nació no solo por una idea y un esfuerzo intelectual, sino que implica también una importante inyección económica. Su éxito, como el de muchos otros negocios, depende también de un ambiente de estabilidad. Una ciudad convulsionada socialmente puede convertirse en el motor que ahuyente el crecimiento de este tipo de iniciativas.